Tras conocer las historias de dos niños y un joven de 24 años de edad que tienen discapacidad, el grupo de Cardosa y amigos de Buenos Aires de Punta Arenas contactaron a Janet Gómez, una bonaerense que se encuentra en los Estados Unidos. Desde ahí se recogieron varias sillas de ruedas, andaderas, muletas y otros implementos que se donarían a familias de Buenos Aires, Osa y Golfito. El niño Michael de Palma del Norte recibió un par de muletas que le ayudarán a desplazarse, mejor en su vivienda. Además la niña Kerit Alfaro de Finca 5 de Palmar Sur recibió una silla de ruedas que le facilita para ir a la escuela, ya que anteriormente se encontraba en mal estado. La silla que ella contaba ya no se encontraba en condiciones, el asiento estaba quebrado por lo que corría el riesgo de que se cayera o algo así a la hora de trasladarla y ya con esta creo que no. La otra entrega se llevó a cabo en la gamba de Golfito. El joven José Armando Delgado González recibió una silla especial. Muchísimas gracias a todos y a la muchacha que mandó eso, ¿cómo es? Sí, muchas gracias a todos y se los agradezco y que Dios me los bendiga a todos. Hacerle un llamado también a todas las diferentes organizaciones, a los líderes comunales también, que si tienen gusto que se nos unan, que podemos seguir trayendo estos tipos de instrumentos, estas necesidades, sillas, andaderas, muletas y otros artículos de Estados Unidos, camas inclusive, pero tenemos que unirnos como hermanos para solventar y mejorar la calidad de vida de estas personas porque si no lo hacemos así muchos hermanos van a seguir sufriendo. Es sumamente importante que nos instale a la comunidad, como dijo usted, como lo está indicando, la empresa privada, las personas en particular, que se unan, que nos ayuden a hacer posible obras como estas que acabamos de ver. Hay que ver el alivio y la esperanza que se les da a estas familias cuando de repente de la nada le llega algo así. Sinceramente eso es lo que a nosotros hace mucho tiempo nos ha motivado trabajar en casos así. Este grupo de amigos invita a las comunidades a organizarse y velar por esas familias quienes pasan muchas necesidades, más cuando hay niños y jóvenes tan especiales.